El 18 de abril El 18 de abril El 18 de abril De ese uno de los villistas Son casos comprometidos Si no nos vamos nos matan Ya tiene muchos heridos Justo le dijo a Canuto También le dijo a José Compadre entregue sus armas Que yo hablaré por usted Les contestó Don José Entre no teman panteras Son coconos y marrones Y bandidos de la sierra Los sacaron de su casa Más muerto que ni ha jugado Le dijo Canuto Reyes Porque eres tan retobado Justo le dijo a Canuto A la laguna no vamos Porque allá hay muy buenos gallos Desengañados estamos Vuelo y vuelo la palomita Parate en aquel trigal Vivan los hombres valientes Como José Villarreal Como José Villarreal ¡Gracias! ¡Gracias!